Bueno, no queremos dejar de que la gente se olvide de que durante este mes hay un circuito de cine patrocinado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y que ofrece el ciclo de cine de retrospectivas de José Antonio Quirós, un director que presenta durante todo este mes una serie de películas a lo largo de diferentes ayuntamientos del occidente asturiano. Me gustaría que la gente sepa que es una posibilidad de ver cine nosotros contamos con el miércoles, entonces este miércoles tendremos Solo Quiero Disfrutar Contigo y documental Solas en la Tierra. Solas en la Tierra nos habla de las mujeres, de estas mujeres mineros que muchas veces por azares de esa profesión tan complicada que es la minería pues se quedan viudas. Entonces es un documental muy interesante y bueno, esperemos que podáis venir a ver la película ahí al corto. Luego tendremos el 20 de marzo una película que se llama Pie de cuentas al rey. Contaremos con Antonio Resines y bueno, puede ser interesante para las personas es una tarde de divertimento, este tiempo que tenemos tan fatal, pues bueno, puede ser interesante venir al Espacio Cultural Liceo a las 8 de la tarde para ver estas películas. Y luego vamos a tener en AVI el 27 de marzo que me hagan lo que quieran y documento un documental objetivo Braila. Esperemos contar con vosotros, esperemos que estas actividades que se están desarrollando en estos consejos, pues bueno, puedan formar parte del quehacer no ordinario, pero sí ocasional y que siempre es interesante venir a ver un documental y un corto pues de una persona asturiana que ha tenido mucha ilusión en ese esfuerzo para proyectarse en el mundo del cine, que se llama José Antonio Quirós.